¡Suscríbete al canal! 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 que si les vaya un poco de más de las manos el tema de que haya mucha gente detrás y que luego nota que a la verdad pues no quieras pagar esos 29 euros en un juego que no sabes si va a triunfar o no y tengo mucho miedo con este sea of thieves yo lo tengo yo tengo y si no fuese youtuber no lo tendría porque porque yo como soy youtuber pues tengo que tener el primer día mañana o hoy no sé qué día subir este vídeo pero sale el día 20 hoy estoy grabando en 19 veces un directo jugándolo en mi canal y tengo miedo tengo miedo porque bueno pues vamos a ver si triunfa no triunfa y si me tengo contenido suficiente porque es lo que digo no puedes depender el juego puede depender de que el entretenimiento lo pongas sólo tú tienes que tener un contenido que te incentive a hacer cosas y no hablo de farmear por dios no estamos en los en los años 2000 estamos hace 15 años en el juego farmeando reputaciones y farmeando niveles farmeando lo que tiene que generar es un interés el juego para seguir jugándolo y que tú estés a las 2 de la mañana y que te apetezca jugarlo y que no necesites que haya un atraco por ahí de alguien para poder divertir tienes que tener algo que hacer que no sólo sea ir repitiendo misiones y misión y misión y a ver si tienes la suerte de encontrarte con alguien por eso advertencia este juego puede estar muy bien yo espero que esté muy bien yo lo tengo y deseo de corazón que me guste que me entretenga y que pueda entretener también a la audiencia con este juego pero me dan esos miedos que sea otro no man sky y no por el hecho de que no sea multiplayer que sabemos que sí pero sí por esas otras dudas que genera no decir tal va a haber un contenido que sea porque por ejemplo el no man es que también era muy bonito descubrir mundos pero cuando llevabas ya 12 planetas te dabas cuenta de que era un poco más de lo mismo al principio era maravilloso del bus aterrizar en los planetas en todo aquella fauna la flora investigar la crear una nueva nave salí volver a otro sitio fascinante a mí me fascinaba el juego y tenía una inversión tremenda pero cuando llevas 20 planetas te has cansado un poco de esa inversión porque no te ofrece nada más el juego más que seguir explorando lo mismo otra vez una y otra cosa y el procedural no da para tanto en el tan procedural no era tan procedural al final sí para si lo era pero tiene que al final se repetían muchos patrones y aquí pues tengo miedo a que suceda algo mismo que la experiencia de juego al principio sea maravillosa pero a los dos meses te hayas cansado y un juego de 70 apagos no te puedes cansar a los dos meses hay juegos que estás mil horas y pico jugándolas y te siguen deteniendo pero ir a por los a las mismas 20 islas una y otra vez a por los mismos cofres pues da un poco de miedo como digo espero que lo vayan updateando y lo vayan lo vayan creando cada vez más contenido y que sea un juego muy rico en cosas de investigación y demás porque si no pues puede resultar monótono aburrido cansino editivo queréis saber si al final triunfa o no triunfa en mi canal vais a tener el juego cuando con mi con colegas con otros youtubers como papapollo con mi hermano yo porque varias varias personas de mi entorno lo tenemos y nos ha entusiasmado pero quito con él y ya sabéis que veis que al final es otro normal sky recordad que yo lo dije primero conclusión ojito con este juego no nos pasemos de hype ni con este ni con ningún otro porque puede darnos la sorpresa no estoy diciendo que no lo compréis al contrario yo quiero veros en el mar para robaros esos cofrecitos que habéis acabáis de desenterrar pero que bueno que hay que tener un ojo con estos juegos porque a veces tenemos tantísimo hype por algo y no vemos no vemos las carencias que puede llegar a tener o que ya nos está demostrando que tiene cuando no nos especifican algunos datos técnicos y algunos datos que son de bastante interés para saber si el juego va a poder tener vida o no con esto me despido espero que os haya sido resultado interesante de la comparativa y recordad bien a ver sin juegos si esto es lo que son yo soy online nos vemos